Este sujeto, quien dijo llamarse Luis Enrique Tuanama Vázquez, de 19 años de edad, fue capturado infraganti por el propietario de una vivienda, identificado como Meneleo Paredes Pinedo, quien lo sorprendió ingresando a su domicilio para tratar de robarse la cartera de su hija, que contenía la suma de 127 soles. En el acto, el aprensor llamó a la unidad del 105, y de inmediato fue puesto a disposición de la comisaría de la banda de Xilcayo. Hoy día, a las 11.50 aproximadamente, fue puesto a disposición el señor Luis Enrique Tuanama Vázquez, de 19 años, quien dice llamarse, así como acabo de mencionar, ya que no tiene documento alguno. El mismo que fue sorprendido por el propietario de un inmueble, el señor Meneleo Paredes Pinedo, de 72 años, el propietario mismo sorprendió en su domicilio de esta persona intervenida, que quedan en Quirón, Tupacamarú, 447, que van a Xilcayo. Ya que, según por información del mismo propietario, este intervenido ingresó por la puerta principal, ya que estaba abierta, ingresó hasta su dormitorio, y en el preciso momento lo sorprende apropiándose de la cartera de su hija, conteniendo 127 soles. El mismo propietario lo redujo, llamó por teléfono a 105, el colón de emergencia, e inmediatamente llegó dicho personal y fue puesto a disposición de la comisaría. El mayor de la Policía Nacional del Perú, Julio Sánchez, señaló que el sujeto no alegó nada en su defensa y solo atinó a dar un nombre aparentemente falso, por lo que sería llevado a la DIVICAJ para averiguar su identidad a través del sistema AFIS. Nada, hasta el momento no dice nada, nada más lo que refiere es de que se llama, como he dicho, Luis Enrique Tuanama Vázquez, de 19 años. Entonces, sin embargo, contratado este nombre con el sistema RENIEC, no figura en el sistema ese nombre. Es un nombre falso. Es por eso que estamos enviándolo a la DIVICAJ de Terapoto, para que mediante el sistema AFIS o la guía digital sea plenamente identificar. En tanto, indicó que el intervenido ya tiene antecedentes y sería parte de una banda de robacazas que opera en la ciudad. El año pasado ha sido intervenido en dos oportunidades de la banda de Chiscaio, y por información de, también por el mismo delito, de hurto en casa habitada. Y también tenemos conocimiento de que también ha sido intervenido en la Comisaría de Morales en Terapoto. Se trataría posiblemente de un integrante de alguna banda de robacazas. Sí, sí, pero en estas oportunidades ha sido intervenido solo.